hola hola cómo están bienvenidos nuevamente al canal gracias por acompañarme a ver otro vídeo para el día de hoy les voy a mostrar algo un poco diferente algo que he venido haciendo por los últimos tres años pero no había tenido chance la oportunidad el momento de compartírselos aquí en mi canal pequeñito ya saben que yo hago vídeos de cómo decorar tu agenda cómo usar un planner para acomodar o ordenar tus días durante la semana pero para el vídeo de hoy les voy a compartir una parte del proceso que yo uso para preparar mi presupuesto esta es la primera vez que les voy a compartir esta agenda que yo uso de edding country para preparar mi budget o el presupuesto que lo hago cada mes este es el tercer año ya he venido usando estas agendas en años anteriores o estas son como del año 2021 entonces les voy a mostrar cómo voy a preparar estructurar o planificar el presupuesto que yo hago todos los meses por el momento no voy a mostrar las cantidades por cuestión de privacidad pero aún así yo creo que este vídeo le puede servir y darles algunas ideas de cómo planificar su presupuesto así que los invito para que sigan viendo el vídeo no olviden suscribirse al canal darle un me gusta al vídeo si les gusta este tipo de contenido y entonces empecemos porque como ya había mencionado este es el tercer año que yo vengo preparando mi presupuesto yo uso un cuaderno este que está aquí yo prefiero usar un cuaderno papel y lápiz porque es lo que me gusta es lo que encuentro más fácil pero obviamente esa no es la única forma de preparar su budget o su presupuesto ustedes tienen que hacer lo que les mejor les sirva y de todas las agendas y cuadernos que yo uso esta es la que uso más consistentemente la reviso como mínimo cada semana y de esa manera puedo asignar la cantidad de dinero que necesito para cubrir todos mis gastos y deudas ahora yo sé que es sentido común guardar como dicen pan para mayo pero no fue hasta que yo empecé a escribir todo lo que gastaba y me di cuenta que gastaba a veces excesivamente en cosas que no era que no las necesitaba o que simplemente estaba fuera de mi presupuesto entonces cuando empecé a escribir y a monitorear o track como dicen acá sus gastos fue como que hubo recién abrí los ojos y es por eso que tomé la decisión de escribir todo lo que gasto aunque los materiales que uso es esta agenda de la famosa agenda que es que viene con la vista mensual esta agenda yo las compro en el mes de marzo antes de seguir voy a poner el tiempo si desean adelantar el vídeo y empezar una vez con el presupuesto así no los aburro si no quieren escucharme pero como les decía yo las compro a finales de marzo entre marzo y abril porque se ponen todas ofertas se ponen como 50 por ciento y esas agendas saben que no son baratas están como alrededor de 40 50 dólares si no me equivoco y pues no puedo justificar pagar esa cantidad por un cuaderno me gusta mucho me gusta el tipo de papel porque es bien grueso como les digo solamente viene con en la vista mensual y luego vienen con varias páginas como estas son como 5 o 6 páginas que las puedo usar de la manera que más me conviene y luego en la parte de atrás vienen también con stickers estos stickers que son para los holidays o los feriados y con estos stickers que no los uso los usaba antes me había olvidado quizás considere gustarlos el siguiente año mejor dicho este año y también para motivarme uso algunos stickers no muchos utilizó o está usando estos de aquí que se los voy a mostrar y este es uno de suite kawaii design que lo tengo por mucho tiempo lo compré en michael's y este es de montón en a milión que tiene la temática del presupuesto también tengo estas estas de agenda 52 y la semana pasada compré este de happy planner porque estaba en oferta entonces estos son algunos de los stickers que uso a veces no siempre la primera agenda que usé cuando quise hacer el presupuesto fue esa pequeñita de de happy planner no sé dónde la tengo esperanza lo voy a traer porque esta es la agenda que yo usaba antes de happy planner esta pequeñita pero no me gustó porque ésta viene con el formato ya específico y como que la usaba y no me gustaba entonces no no me gustó creo que fue también el tamaño es muy pequeñita ya saben que si es la primera vez que me ven a mí no me gustan las agendas pequeñas entonces la dejé de usar y por eso fue que me decidí a comprar una del encontré y luego para monitorear los gastos del mes uso estos stickers de sweet bunny blessings los compré en etsy pero estoy pensando que una vez que se me acaben estos solamente voy a usar plumones o marcadores porque creo que no los necesito a mí me gusta usarlos pero hasta puede ser un poco tedioso les voy a mostrar cómo queda el mes más o menos así entonces estoy pensando una vez que se me acaben estos y luego también compré esto que no sé por qué lo compré porque la idea es no gastar son estos stickers que dicen no es para no gastar para los días en los que no gaste nada es la primera vez que compro uno de estos así que los voy a usar para este mes que viene y lo que uso todos los meses para que la agenda se vea como un poquito bonita son las tiras de washi estos son todos los washi tapes creo que tengo un poquito un poquito más pero estos son los que uso para digamos decorarla así que si ustedes tienen otros washi tapes también los pueden usar en su planner para preparar su presupuesto yo sé que en muchas tiendas de etsy venden el kit o los stickers específicamente para decorar su presupuesto del mes pero como que me tocaría comprar los stickers todos los meses y como que no entonces solamente prefiero usar los washi y de esa manera le doy un uso en mis agendas el método que yo uso es el que me sirve para mí eso voy a hacer este disclaimer o este anuncio yo no soy un especialista en cosas de finanzas o en cosas de budget yo solamente lo uso porque como les repito es lo que me sirve y es lo que uso todos los meses para monitorear los gastos y los ingresos ahora es el método que yo uso este sistema no lo inventé yo yo al igual que ustedes también veo muchos vídeos de youtube del cual he aprendido y he acomodado algunos sistemas para que me sirva a mí yo asignó cada cheque para ciertos gastos del mes eso lo aprendí de the budget mom aquí también en youtube y también veo otros canales me gusta ver a she has cash and plans sarah marie romina rosa todas ellas usan como un sistema muy parecido a este entonces yo lo he adaptado de acuerdo a las necesidades de mi presupuesto entonces voy a mostrar este es el mes de enero como les dije que yo compré esas agendas a finales de marzo en realidad yo empecé esta agenda en el mes de abril del año pasado 2022 abril no mayo entonces lo que hago voy de mayo a diciembre y luego cuando diciembre se acabe regreso a enero y nomás le cambio las fechas no es que sea tacaña ya pero como les digo si puedo usar el mismo la misma agenda y pagar menos prefiero hacer eso entonces este es el mes de enero este es el mes de febrero nomás le cambié las fechas con stickers y luego me falta completar el mes de marzo y abril una vez que se termine abril voy a ver a cómo están las agendas que se pongan de oferta o quizás utilice pues otro cuaderno todavía eso está en veremos entonces este es el mes de enero y este es mi presupuesto ya lo había hecho con anticipación por eso es que no les he mostrado cuando lo haga quizás el mes que viene en el mes de febrero lo lo grave y lo ponga aquí también para compartírselos ahora este presupuesto no es un presupuesto familiar yo tengo mi trabajo mis gastos y mi esposo tiene su trabajo y sus gastos nosotros compartimos los gastos de la casa no necesariamente en partes iguales sino es el acuerdo que tenemos entre él y yo yo pago unas cosas él paga otras cosas y es verdad bien simple yo recibo mi salario cada dos semanas entonces coloco mi salario y luego order o otro tipo de ingreso que puedo tener si por ejemplo no se me gana la lotería o si hago un transfer o una transferencia de una cuenta a otra o a veces si compro algo lo devuelvo y me dan el refund o la devolución entonces también lo pongo aquí pero usualmente esa cantidad siempre es cero luego hago una lista de los gastos lo voy a voltear así mejor una lista de los gastos fijos que tengo que pagar sí o sí me guste o no me guste y luego hago otra lista de los gastos que son variables y luego para mis cash envelopes lo pongo aquí en cash y son una lista de cosas que son como lo que le dirían un stinking fans pero para mí son como unas unos mini seis fin sacados pequeñitos porque es dinero que yo sé que eventualmente lo voy a usar entonces de las categorías que tengo aquí en mis gastos fijos es obviamente la casa no sé por qué lo escribo en inglés lo siento es la costumbre la casa el teléfono el colegio de mi enanito la cuenta de netflix mi tarjeta de crédito mi préstamo de la universidad lo que ahorro la cuenta de electricidad la cuenta del gas lo que separa para mi mami y luego el carro que no es mi carro nomás es mi contribución a un carro que recientemente hemos comprado pero que más lo gusta mi esposo entonces mi contribución en realidad no es mucha y luego para los gastos variables lo separó en la gasolina las compras de mercado lo que gasto que mayormente son cosas y agendas o cosas que me guste a mí que no son necesarias entonces para eso tengo esta categoría luego tengo otra categoría para los gastos de la casa si como en la calle y luego un gasto que puede ser extra que es esta de aquí que lo puse en order y luego para mí sobres de ahorro o los cash envelopes o lo que ahorro en cash es es el dinero que separó para los gastos médicos como visitas con los doctores la categoría de diversión que la gusto si por ejemplo estado con mis amigas a tomar un café o a comer algo mantenimiento del carro navidad regalos vacaciones cumpleaños comer afuera planning es uno nuevo y es en realidad mi sobre para ahorrar para poder ir a go wild en el año dos mil veinticuatro que sería el otro año guau que rápido estamos planeando en ir con mi amiga zania y con mi amiga lara agua wild el año que viene es una convención de agendas o de planes de hecho este año es aquí en dice yo vivo cerca de sí pero no voy a ir me voy a esperar hasta el otro año entonces para eso tengo esta categoría y luego savings o ahorros son para mí sobre este ahorro que les voy a explicar probablemente en otro vídeo porque es si ya se está haciendo muy largo estas son las categorías que tengo y luego lo que hago al final del mes es separar cuánto en realidad gasté en las cuentas fijas en las cuentas variables y en cash usualmente mi balance es cero porque asignó todo el cheque que recibo para pagar lo que debo o lo que necesito pagar pero para este mes creo que dejé 100 dólares de left o de residuo porque el mes de febrero al mes de febrero no me pagan hasta el sábado 4 entonces como que de algo tengo que vivir estos días y por eso estoy presupuestando o estoy calculando que por lo menos me queden 100 dólares para los gastos de gasolina o algo que tenga que pagar y luego también aquí colocó los cumpleaños porque son los regalos que me gusta separar con anticipación y para este mes fue el cumpleaños de mi mamá que de hecho es hoy día además si estás viendo este vídeo feliz cumpleaños disculpen el desastre no sé si se ve como muy complicado porque tengo los sticky notes para cubrir las cantidades como les digo por cuestión de privacidad por lo menos por ahora no les voy a mostrar pero si quería mostrarles cómo armo o como preparo y las categorías que tengo o las categorías que uso todos los meses entonces el día enero 1 a 16 no recibí ningún dinero vamos a ir al mes porque mi día de pago fue realidad el día 7 entonces yo sobreviví a usar el dinero que me quedó del mes anterior que viene a ser del mes de diciembre como era muy poquito no presupuesté nada para los para los pagos fijos solamente algunos para las cuentas variables que las cosas de la gasolina la comida cosas así y luego empezando el día 7 de enero que fue un sábado a mí me pagan cada dos sábados entonces cada vez que recibo el cheque trato de asignar el dinero que recibo para pagar lo que debo o las cosas que tengo que comprar eso fue lo que yo anteriormente no hacía entonces el día que me pagaban como que tenía plata y luego me lo gastaba y con la justa se alcanzaba para el siguiente cheque yo sé que sentido común que uno tiene que separar el dinero para los gastos que se vienen pero eso era algo que yo no hacía antes entonces por eso es que me encanta usar a mis cuadernos para el día enero 7 nuevamente recibo mi salario tengo otra categoría de order que usualmente es cero y luego lo que hago es asignar la mitad de los gastos del mes de la casa ante mi tarjeta de crédito de la escuela los ahorros el carro el gas y lo que le doy a mi mami lo separó aquí los los gastos variables y luego lo que voy a separar en cash para mis cash envelopes entonces esto sería el presupuesto del primer cheque y luego el presupuesto del segundo cheque hago literalmente lo mismo mis ingresos si tengo otro otro tipo de ingreso que usualmente como repito es cero y luego empiezo a dividir y luego cubro los gastos que me falta por completar la mitad de la casa o el teléfono el colegio netflix mi préstamo de la universidad mis ahorros y la cuenta de la electricidad los gastos variables son los mismos y luego las categorías que tengo en mis sobres de ahorros ya que tengo una lista de los sobres de ahorros como ven no tengo muchos porque los usé casi todos en el mes de diciembre acabamos de pasar la navidad y las y los holidays y los regalos entonces este año empecé con cero ya lo había colocado aquí por eso que no lo muestro ahora y además porque creo que este vídeo se va a hacer muy largo tengo un espacio para poner las categorías de mis cash envelopes son mis sobres de ahorro otra página para poner depósitos si es que recibo alguno que usualmente no es o si es solamente es una transferencia de otro banco y tengo estas dos páginas extras y en caso necesito apuntar algo más y al final del mes si tengo algo de residuo o algo que me quedó entonces lo corro para el mes siguiente al mes que en este caso sería el mes de febrero ya ven que la decoración de este mes fue con una tira de washi tape que está por acá esta fue la que usted este mes y luego no como estamos todavía mediados del mes o segunda semana no le he colocado ningún sticker todavía pero cuando me paso de la cuenta cuando gasto más de lo que presupuesté entonces me pongo un sticker como con una carita triste utilizo estos de aquí donde están ya se me están acabando me encantan estos de guantón en amelia que las compré en michael se hace un poquito viejitos ya los he usado bastante y luego en la vista del mes tengo esta cosita con las categorías de los gastos variables como repito es también lo aprendí de otros vídeos que visto y me gusta el sistema me gusta lo que hacen entonces esto es una cosita de él encontré y luego le pegué un pedazo de plástico y creo que era un pedazo de plástico de esos que viene con la cobertura de happy planner lo corté lo pegué y le puse estos stickers con las categorías que tengo y hoy día es 12 entonces ya cerré la semana la semana anterior y luego lo que hago es una vez que se termine el día 20 entonces termino estas dos semanas para saber si de verdad usé el dinero que tenía que usar y no me accedí y luego repito la situación para la semana del 21 hasta el fin de mes si ustedes reciben sus ingresos una vez al mes creo que será mucho más fácil a mí se me complica un poco porque yo recibo mi salario cada dos semanas entonces tengo que calcular obviamente todo el mes y tengo que fijarme si el mes que viene me toca a veces una semana completa sin recibir ingresos entonces por ese motivo a veces tengo que hacer el presupuesto con un tipo de residuo para poder sobrevivir esos días siento que me estoy olvidando de mencionar muchas cosas pero si tienen alguna pregunta alguna duda alguna sugerencia su feedback no olviden poner sus comentarios y preguntas en la parte de abajo y ojalá que les haya gustado el vídeo de hoy quizás el otro mes cuando empiece a preparar el mes de febrero les muestre las cantidades y las categorías que tengo de todos los meses así que se les gustó este vídeo si les dio algunas ideas o sugerencias no olviden por favor suscribirse al canal y darle me gusta el vídeo muchas gracias y hasta la próxima bye